El colectivo Las Cruces por Siempre y para Siempre quiere invitarlos a colaborar con los comedores solidarios y las bollas comunes de la Comuna del Tau. Desde comienzos de abril hemos estado apoyando a los comedores solidarios de Las Cruces. Ellos ya han hecho 37 almuerzos y han entregado más de 3.500 raciones. Aquí están funcionando dos comedores. Queremos apoyar ahora a las bollas comunes que existen dentro de la Comuna. Queremos darle cabida y amplitud a todos, de manera que tengamos alguna solución para las personas de la tercera edad, los que están cesantes, aquellos que no tienen cómo parar la olla todos los días, darle la oportunidad de por lo menos poder llevarse un plato de comida. Queremos invitarlos a colaborar, a contribuir, si no es posible con dinero, con mercadería o como voluntario en la ayuda. Necesitamos cocinar, repartir la mercadería, ir a trasladar cosas. Y esto se está haciendo a través de toda la Comuna, de San Carlos hasta el Tau, desde la parte baja hasta la parte alta. Entonces, por eso queremos hacer este llamado a todos ustedes y les reiteramos el ofrecimiento a que colaboren con nosotros en esta campaña de Tejiendo de Redes Solidarias. Esta iniciativa partió el día 5 de abril como familia y quisimos darla a conocer en las redes sociales como una manera de incentivar a los demás no teniendo una situación económica elevada. Solo basta con querer compartir y uno puede ayudar. Actualmente estamos dando 160 raciones a nuestros vecinos adultos mayores y familias vulnerables. Hacemos este trabajo los días martes, jueves y sábado y los días domingos repartimos desayuno a los niños de la Comuna de Las Cruces. También los días lunes, miércoles y viernes hacemos una labor social donde salimos a terreno a visitar a nuestros adultos mayores prestándoles servicios como corte de pelo, afeitado, llevando pañales, sabanillas. Yo estoy aquí pero con mucho amor y mucho agrado, ¿no es cierto?, ayudando y dando mi granito de arena como chef para los abuelitos y gente vulnerable de la zona. Así que los invitamos todos a cooperar, ¿no es cierto?, y a apoyarnos en esta gran iniciativa. Con mucha emoción y cariño de poder contribuir con un granito de arena a darle estos ricos almuerzos y tan gourmet que se están saliendo hoy en día para nuestro adulto mayor de la Comuna del Tavo, en especial Las Cruces. Nuestra labor es ayudar en todo aspecto, desde la distribución a los distintos lugares donde existan estos abuelitos y también hoy en especial realizando la comida con este día lluvioso que se ha presentado este día sábado. Así que estamos muy felices de estar cooperando en esta hermosa labor del comedor solidario. Soy de aquí, de la Comunidad de Las Cruces, y estoy cooperando en el charlado y la entrega de 25 colaciones a hogares con necesidad y adultos mayores. Nos viene el tema de la pandemia, donde la clase media y baja ha sido también la que lo ha pasado más mal en este tiempo. Y comenzamos con este tema de los almuerzos solidarios. Y al tema de los almuerzos solidarios añadimos también una obra que va de la mano de los almuerzos solidarios que nosotros llamamos Operación Bendición, porque esta operación nace del corazón de Dios. Para bendecir a familias con canastas familiares, con ropa, con mercadería, con gas, con estufas y con lo que pudiera resultar necesario en el tiempo y en la situación que cada familia nos iba presentando, porque las necesidades de la familia son diversas. Cuando nosotros comenzamos estos almuerzos, nos damos cuenta de que no podía ser un almuerzo que fuera una ayuda una vez a la semana, sino que tenía que ser por lo menos tres veces a la semana para que de verdad fuera una ayuda para la familia por todo lo que estaba pasando. Entonces, contarles también a las personas que nos puedan estar viendo que nosotros no contamos con el financiamiento de ninguna empresa, de ninguna red solidaria, sino que todo esto se ha ido dando conforme, como bien te decía, a lo que Dios ha querido ir haciendo. Y esta operación, bendición, se respalda y se sustenta en la oración de muchas personas que están detrás de nosotros y de 12 personas específicamente que financian todo lo que se está haciendo hoy día y todo lo que se ha hecho, que para mí, en lo personal, es bastante, porque hemos podido bendecir a muchas personas. Son 3.800 almuerzos, son más de 130 canastas familiares, son más de 500 panes que se han entregado, estufas, como te decía, pañales, ropa, y todo esto lo ha podido hacer sin lugar a dudas la mano de Dios. No hemos ido, a lo mejor se preguntarán por qué no han pedido ayuda, porque cuando a nosotros, yo soy una persona de fe, el Señor me encomienda una obra, yo confío en que Él va a hacer la provisión. Por lo tanto, no vamos a ir a golpear puertas, no vamos a ir a pedir ayuda, porque sabemos que si Él levantó esta obra, Él también la va a sustentar. Esta idea vino a mediados del estallido social, a finales de febrero, que me di cuenta que la situación del país no estaba bien, había mucho desempleo y la gente solo vivía con las pensiones. Entonces, junto a un amigo en el Tavo, se nos dio la idea de hacer comidas solidarias, que consta en comidas con ensalada, pero la idea de nosotros era distribuir las comidas en el Tavo y en las Cruces. Y el tema que no nos gustaba era la idea de hacer ollas solidarias, porque hay gente que vive muy lejano a donde estamos cocinando nosotros. Entonces, lo que pensamos nosotros es nosotros cocinar e ir a dejárselo a toda la gente. Yo soy presidenta del Comité Adelanto al Paraíso, y con la presidenta de la Junta Rural Nº 2, con su directiva, con nuestra directiva, nos hemos agrupado para poder realizar acá un comedor solidario, en vista de la necesidad manifiesta que hay en nuestro sector. Nosotros nos hemos dedicado a suplir la necesidad de nuestros vecinos, con ayuda, con cooperaciones, con donaciones. Ya llevamos este tiempo trabajando de lunes a viernes. Estamos trabajando por nuestros vecinos de acá, de nuestro sector, porque consideramos que no somos capaces de ir para otro lado. Esto es primera vez que hacemos esto. Entonces, queremos nosotros dedicarnos a nuestro abuelito, porque acá hay mucho adulto mayor, que reciben una pensión miserable. Y también tenemos muchos desempleados, familias con niños. Y entonces decidimos hacer este comedor solidario para ir en apoyo de nuestros vecinos. Hoy me presento a ustedes por una noble causa, que es el de ayudar. Y nosotros, una agrupación de vecinos, y con el Comité de Adelanto del Paraíso, nos unimos para hacer una olla común en favor del Estado Alto y todas las personas que lo necesiten. Así que todo eso se ha basado en el amor de la gente y en puras colaboraciones, cooperaciones de distintas entidades y a la vez de vecinos, que nos donan un fideo, un arroz, cualquier cosita, lo que ellos tienen. Solo con el amor que les nace de su corazón. Estamos a almuerzo, una olla común. El almuerzo se empieza a dar de dos y media a dos y media. Ya nos está faltando. Empezamos con 43 raciones y ahora vamos casi a las 100, 98 para ser más exactos. Y de eso se trata que estamos haciendo, que nos traigan donaciones porque queremos llegar a septiembre. Pensamos primero en agosto, pero ahora queremos llegar hasta septiembre. Pasaditos fiestas patria, hasta donde nos dé la ayuda. Esta olla común partió con una cantidad de 180 colaciones y la cual ha ido creciendo a medida que nos han ido viendo que somos personas serias y que la íbamos formando, llegando a una capacidad de 600 almuerzos. Damos ollas comunes para los moyes, San Carlos, Playas Blancas, El Tavo, Chépica, El Triángulo, La Villa y nuestros vecinos han ido aportando y acompañándonos en esta difícil labor en estos minutos. Sabemos que es una situación bastante difícil, pero hemos sabido sobrellevar. No perdemos la esperanza, cada día cuesta un poco más, pero cada día tenemos cosas que son más gratificantes para nosotros, al ver la sonrisa de las personas que nos están ayudando. Hemos ayudado bastante a las personas de la feria, que son las personas de primera línea, las personas que se han visto más afectadas en frente a esta situación. Nosotros aquí en la comuna teníamos una cantidad de tal vez 30 coleros, ahora llegamos a 200, ya esas personas son las que hemos tratado de ayudar. Confían en nosotros y saben que aquí es lo posible, en base a la medida de lo que hemos ido logrando, han tenido una olla común, un almuerzo seguro para ellos. La motivación que nació en mí en base a las necesidades que habíamos en nuestra comuna, a las cantidades de personas que sabemos por ciencia cierta que no tienen que comer. Con esto tratamos de brindar una ayuda a nuestra comunidad. Esta inquietud se planteó frente a los comuneros, a la Comunidad Unida del Tavo, para darle una solución a este gran problema. Hasta el minuto hemos trabajado dos o tres días a la semana tratando de brindar almuerzo, teniéndolo siempre por seguro los días domingos. Lógico, de repente, con una que otra dificultad, a lo mejor no hemos podido llegar a la meta, pero gracias a Dios y al esfuerzo de cada una de las personas que trabajan en la comunidad, a los aportes que dan los comuneros, a los aportes de dinero, a los aportes de tallarines, a los aportes de una salsa, hemos podido sobrellevar esto. Y esta iniciativa nació de un modo personal, pero que la hemos sacado adelante con mucho esfuerzo. Esta historia que estamos haciendo es muy bonita porque yo estando en Santiago, cuando empezó la pandemia, me infecté del virus y luego me recuperé de eso. Y poco antes de venirme, un sobrino de Santiago, mi sobrino Felipe, me invitó a una olla comuna allá al bosque, a la cual fui encantado. Y luego ayudamos ese día y ahí me quedó en mi mente, cuando llegara a Cartago, hacer lo mismo para la gente, porque acá nunca se había hecho esto. Y logré después el tiempo de poder pasar acá a ver a mi familia, que dos meses sin verlo, y llegué con la idea de venir a hacer la olla común. Lo conversé con mi familia, con mis hijos, mis hijas, y ellos aceptaron encantados. Y empezamos a organizar esto en la olla común. Consiguiéndonos con unos amigos, con un vecino acá, con Diego, con las vecinas al frente. Y hicimos, y el vecino me llevó a otra olla común, a compartir con ellos. Y allá yo empecé a hacer la olla común para mi sector, para la Villa del Tago. Y empezamos a ver la gente acá en la villa que realmente estaba necesitada. Con el problema que está pasando el país, con el problema de que nos tiene este gobierno un poco pisoteado. La gente también con un poquito de miedo, con un poquito de temor, un poquito de vergüenza. Porque llegamos a casa donde la vecina no quería salir porque no quería que la vieran con una ollita caminando a la olla común. Pero nosotros con Diego, con mis hijos, le hicimos un poquito de conciencia que perdiera ese temor. Porque de momento, hoy en día, estamos mal. Estamos mucha gente sin trabajo. Muchos trabajos cerrados y el trabajador, el dueño de la casa no trae el dinero para la casa. Entonces la casa falta un poquito para comer. Y nosotros le hicimos eso, de que esta olla común, el porotito, el charpicán, los fideos, a una casa llegan bien. Porque la gente ya tiene para almorzar. Y lo que tiene para cocinar, hoy día lo guarda para mañana y aprovecha la olla común para hoy día. Y así esto a uno lo va reconfortando. Porque esto uno no lo hace por cosas de hacer. Lo hace porque a uno le nace, porque mis padres, Atrizo, Soto, Larcón, Germina y Nostrosa, fueron ellos trabajadores mineros. Y ellos siempre trabajaron en solidaridad con los trabajadores. Y yo aprendí eso de ellos. En el tabito donde vivíamos, ellos hacían pan amasado y le daban a la gente. Y yo llegué con eso. Así que feliz de la vida y ver feliz a la gente cuando viene, se lleva una ollita con comida, se van felices. Y eso reconforta al alma. Y eso reconforta al alma. Y eso reconforta al alma. Y eso reconforta al alma.